Y un presunto asaltante sexual nocturno fue detenido en las cercanías de la Plaza de la Constitución. Alberto Cardona atestigó esta captura, no parte de varios operativos en el centro histórico de la ciudad. Ya no podemos más, necesitamos más seguridad para poder caminar con tranquilidad. Estas eran algunas de las palabras que se podían escuchar de ciudadanos que se movilizaban en los alrededores del Parque Central. Estas declaraciones fueron dadas a las fuerzas de seguridad al momento que se efectuaban capturas en contra de hombres que se dedican, según investigadores policíacos, a realizar asaltos y venta de droga todos los días en el Parque Central. La policía solicitó documentos a personas que fueron señaladas como responsables de extorsionar y asaltar. Donde se ha logrado remitir a dos menores al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Los dos de 17 años, uno de nacionalidad hondureña y el otro guatemalteco, residente de los dos de la colonia La Verbena, zona 7 de esta ciudad capital. Se les han encontrado seis bolsitas de marihuana. Como usted pudo observar, al momento de la captura se aglomeró muchas personas al lugar indicando que estos venden a 10 quetzales cada bolsita. A la vez también se dedican a estar asaltando a las señoritas de colegios. Durante el operativo, muchos de los curiosos afirmaron que los detenidos son responsables de asaltar y cometer actos inmorales en el sector de la zona 1. Es importante indicar que las máximas autoridades de la Policía Nacional Civil le hacen el llamado correspondiente a la población guatemalteca para que denuncien a estas personas que se dedican todos los días a vender droga en los alrededores del Parque Central. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias por ver el video.